de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Marina, la Policía Estatal y la Municipal de Monclova iniciaron los operativos de prevención y blindaje por las diferentes colonias en el que participan doscientos elementos, esto lo informó Jessica Barco, subdirectora de Seguridad Pública. Timos un apoyo, una colaboración en tema de prevención y blindaje, no tenemos situaciones de riesgo o amenazas, pero nos piden la el apoyo, entonces se hizo recorridos por diversas colonias de la ciudad. De nosotros apoyamos con veinte elementos, entre todas incorporaciones eran doscientos marinos y elementos de fuerzas estatales y municipales, entre todos. ¿Y qué tipo de operativos son los que se están implementando y con qué finalidad? Entonces es un tema de prevención y blindaje, que afortunadamente en Monclova no tenemos una situación de riesgo o amenaza, el buscar el inhibir cualquier tipo de delito. ¿Y a partir de hoy se integraron y se van a estar integrando para latinamente o ya son ya los que se estarán haciendo de manera coordinada? Mira, ya ellos nos van a ir indicando, en base a la coordinación nos solicitan y nosotros ya los apoyamos. No te sabría decir si van a ser de forma continua, estamos en espera de que ellos nos vayan indicando los tiempos y las formas en que vamos a empezar a ayudar a trabajar. ¿Serán sorpresivos? Muy seguramente sí. Se hizo un operativo en conjunto con ellos de sobrevigilancia en la ciudad y la información, pues bueno, es reservada por parte de la Marina, entonces a nosotros nos piden apoyo para patrullaje en conjunto, dos unidades de seguridad pública, pero en las que participaron. ¿Y qué tipo de acciones son las que se estarían implementando? Es información reservada de la Sedena. ¿Se estarán integrando los elementos de la Sedena y la Marina en los operativos con la Policía Municipal? Por lo pronto fue ahorita un apoyo que se brindó, ya ellos nos estarán indicando si van a ser de forma constante o si es por única vez, ya ellos nos van a ir informando.